La Municipalidad de Palmares ha obtenido durante los años 2013 y 2014 el primer lugar como la mejor página web del país a nivel municipal. Situación que les llena de orgullo pero que a la vez les obliga a implementar mejoras para el beneficio de los usuarios. Así lo reconoció la encargada de comunicación de esta institución, Fabiola Mora Palma. En el 2014 el Ayuntamiento mejoró los servicios municipales en la web y flexibilizar el sitio para que sea navegable a través de los teléfonos inteligentes, entre otras acciones. Mora destacó el esfuerzo efectuado para que los contribuyentes puedan hacer uso de la página con pasos sencillos, por ejemplo el pago de servicios municipales. Claro que sí, nosotros como Municipalidad una de nuestras prioridades ha sido posicionarnos a nivel nacional como una municipalidad, un gobierno totalmente digital. De hecho hemos ganado durante tres años consecutivos el primer lugar como la municipalidad con la mejor página web, la mejor página más interactiva a nivel de lo que es todo lo que son las municipalidades del país. Entonces pues nosotros estamos bastante motivados, bastante contentos para este año y bueno hemos estado poniéndole bastante al tema de datos abiertos que es en lo que hemos estado invirtiendo bastante. Compartir a través de las redes sociales, descargar y manipular son algunas de las facultades que tienen los palmareños con los datos que el municipio facilita a través de www.munipalmares.go.cr. Incluso debido a los avances del municipio en datos abiertos, el alcalde Bernal Vargas estuvo como invitado en una actividad donde expuso el trabajo desarrollado, recordó Mora Palma. El año pasado el señor alcalde participó en un simposio organizado por la OEA en Brasil, él recibió una invitación directa, ya estuvo con la primera dama, doña Mercedes Peña, pues exponiendo toda la experiencia de la municipalidad de Palmares con la plataforma de datos abiertos, que lo que busca pues es exponer datos sobre la función municipal en el tema de patentes, en el tema de presupuestos. También estamos abarcando ahorita incluyendo otras instituciones del cantón, tenemos datos de la Cruz Roja, tenemos datos, estamos por incluir datos de bomberos, es decir, información que puede ser importante. También datos de salud, por ejemplo, los tenemos bastante actualizados, cuáles son esas enfermedades que más se presentan en Palmares, cuántos casos de accidentes se atienden en el cantón, los bomberos, cuáles son sus principales acciones. Entonces pues son datos que queremos que la gente los utilice, son datos que son totalmente accesibles, usted los puede descargar, puede manipularlos, no solamente visualizarlos, puede interactuar con esos datos. Entonces pues ahorita estamos bastante enfocados en la parte de datos abiertos y también pues promoviendo la utilización de la nueva plataforma por Mi Barrio, que pusimos al servicio de toda la comunidad. Parte de la información incluida en el sitio municipal permite ver datos presupuestarios sobre los ingresos y egresos municipales, sobre proyectos viales ejecutados, detalles de las compras de proveeduría, información sobre permisos de construcción, patentes, personal municipal y escalas salariales. Además hay información sobre gestión de residuos sólidos, censo poblacional, datos estadísticos en salud, matrícula y deserción estudiantil en el cantón y registros de infracciones y accidentes viales.